Donde retratamos ahora más que esa imagen estática de hace 26 años, pues el paisanaje de Decho y a un peor, hasta Sevilla, porque los de Decho somos más que los de Decho. Y eso es lo que básicamente podéis ver. Es una especie de recuerdo familiar, pero que en un momento el alcalde de Decho no lo he recibido y eso le dio una cierta repercusión. Y al haber sido hecho básicamente porque el protagonista era Héctor, que no puede estar porque...